Yo si no entiendo mucho, que se saca, que se le brinda eso Si Arran, vamos Arran, vamos Arran, vamos, vamos Miquel vete, Miquel vete, Miquel vete Vamos Arran, vamos chaval Vamos A ver si esta bien esta obra Joder Es que es normal, no es normal No es normal Sí esticla, vamos ¡Venga, civilo! Venga, civilo Venga, wholeery Venga, wholeery A ver, hey Tienes que virar prensa que llegara Customers